Hasta que un día me vi muerta Que visión tan cruda pero cierta No te dolió verme asustada Perder ayuda y no ser escuchada Mi miedo crece y mis gritos Ya se escuchan cada vez más despacito Tengo miedo y ellos no hacen nada Lo denuncio y se me ríen en la cara Tanto me lastimaste Tanto me lastimaste Que cuando decidí hablar Con mi vida terminaste Cobarde Tanto me lastimaste Tanto me lastimaste Que cuando decidí hablar Con mi vida terminaste Cobarde Me olvidé loca por sus celos Muchos años aguantando en el silencio Me pegaba y yo lo perdonaba Muchas veces al hospital llegué quemada Mamá, mamá, ¿dónde estás? Sus voces me suplican desde allá Llorando sobre un charco de sangre Buscando al asesino En los ojos de su padre Tanto me lastimaste Tanto me lastimaste Tanto me lastimaste Que cuando decidí hablar Con mi vida terminaste Cobarde Tanto me lastimaste Tanto me lastimaste Que cuando decidí hablar Con mi vida terminaste Cobarde Cobarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!